Vale, vamos a ver Notaste el patch de Season 7 Notaste el patch para el lanzamiento de la Season 7 Eso lo está disponible en inglés, bla 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 Nuevo contenido, el avatar este Que completa el logro mandando 800 héroes Con tu maul Que será el mazo, ¿no? Para desbloquear este avatar Esto se agregó también en la tienda de Northlanders Que se puede comprar una vez que hayas ganado 27.000 de favor Pues está guapísimo, ¿eh? Optimizaciones, el mapas, ajusto a la posición Y el tamaño de las escaleras en el mapa, bla 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 Vale, esto son cositas que van a Bueno, van a arreglar el mapa nuevo, ¿no? Que mañana lo probaremos ¿Que mañana qué es? Mañana es jueves, sí, lo probaremos por la tarde Se mejoró el mapeo de rutas Del mapa, vale A ver Esta parte es del supli de Ah, que puedes ir por aquí y luego salir por aquí Qué bueno eso, ¿no? Se resolvió un problema por el que era imposible montar a través de las De algunas estructuras En el mapa de Elung Fork Se mejoró la guía visual De la entrada del mapa Del tutorial de combate montado Vale, vale, vale Se resolvió un problema por el cual algunas escaleras No se podían escalar en el mapa del almacén Vale Estas son cositas ¿Esto es en aguas bravas? ¿Que han quitado? Se resolvió un problema por el cual Una colisión de muros Cerca de B En el mapa Riverlands Caster Hizo posible que los héroes Comenzaran a flotar en el aire ¿Os ha pasado esto? ¿Se mejoró la visión del avatar Que se puede comprar en la tienda de... Vale Aquí voy a comentaros Que estuve comentando en el streaming Que eran buffos y tal de las armas Y era corrección de habilidades De la descripción simplemente Así que Simplemente eso, ¿vale? Simplemente es un cambio de la descripción Ya está Las runas Mientras se mueve Pero ahora Se moverá el 25% De velocidad de movimiento normal Vale ¿Y esto de unidades? ¿Qué van a meter de unidades? Las unidades de espada corta y escudo Ya no girarán automáticamente Mientras estén en formación de escudo Sino que se centrarán En mantener su formación Ajustado el efecto de carga de escudo Las unidades ahora son inmunes A los efectos de aturdimiento De los ataques básicos Durante la carga de escudo Hostia, ¿no? Pero serán inmunes Contra también Contra el aturdimiento De las picas imperiales Del avance Cuando cargan No creo, ¿no? Bueno, no sé Habrá que testear eso, ¿eh? Y meten esto ahora Vale Hijos de Fenrir Se ha aumentado la penetración Bufan a los hijos de Fenrir Se ha aumentado la penetración De armadura cortante De 840 a 920 El uso de bestia Les ordena saltar A la ubicación del objetivo Infligiendo daño adicional Basado en la velocidad ¿Inflige daño adicional? O sea, contra más distancia Me imagino O doy por hecho Que tendrá más velocidad Y eso hace que tenga Más daño adicional Se mejoró la dirección De salto de la habilidad Wolf Leap Las unidades ahora Saltarán hacia los enemigos En la dirección seleccionada Vale Bestia ya no se puede usar Durante el Wolf Leap ¿Cómo que no? Pues como O sea, yo lanzo Ah, vale Durante Vale, durante O sea, quiero decir Cuando se termine Cuando peguen el salto Luego metes bestia Y ya está Infantería con armas de asta Se aplicaron los siguientes ajustes Al rasgo Eh... Pantano ¿Qué? Será Vale, vale La habilidad de... Vale, a ver A ver qué meten aquí A ver De las unidades de armas de asta Vale, unidades de armas de asta De las épocas rústica y feudal El efecto de ralentización reducido Del 60 al 30% Esto, esto Quiero que se aplica a todas, eh De rústica Que será... A ver Eh... Rústica Esa era la heroica A ver, espérate Que lo ponga en inglés Feudal No, la rústica Será la de plata ¿No? Imagino Si esto fuera ¿No, gente? Vale Van a nfear Vale, vale, vale Tiene sentido O sea, quiero decir Las unidades más pochas Que hagan ese 60% Me parece una locura Pues mira Adiós a los centinelas, señores Me la borro Vale, y las rústicas Ah, vale Pues serán las rústicas Las feudales Espérate Me voy a mirar aquí Ah, vale Rústica es la primera Vale, vale Y las feudales Las caballerías O sea, verdes Para adelante Van a seguir haciendo Vale, me parece Me parece lógico Centinelas, fuera Medieros, fuera Piqueros de señorío Fuera Bueno, fuera no Realmente Van a hacer un 30% La duración del efecto Eh... Se redujo de 2 segundos A 1,5 Las señorías de armadera Satellar heroica Y la era de caballeresca ¿Del 60 al 45? ¿Por qué? ¿Por qué nerfean esto, tío? Yo creo Llego a la conclusión Yo creo que llego a la conclusión De que De que My Games O quiere que tengan La caballería ahí Todo el tiempo O sea O sea O sea No sé Es que no entiendo No entiendo por qué esto Coño Déjalo Coño Es que saque Eh... Por ejemplo De aquí ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente? Está en contra de esto Hace una encuesta Hace una encuesta A un moderador Señores En plan ¿Queréis nerfeo de picas? Por ejemplo Si No No sé Yo tampoco he visto Que estuviera tan roto esto Para que ahora Reciban un nerfeo A los dos días De poner este parche No sé Vale Infantería a distancia Al ordenar a tercio A los tercios Que ataquen En una determinada dirección Ahora priorizarán Atacar a los enemigos Que en esa dirección Más que antes Ok Buah Buah chaval Los errores Eh Buah Buah A ver Guardas de palacio A veces no se podían usar El sigelpass Cuando atacaban A distancias muy cercanas A ver Javaniños imperiales ¿Qué les pasaba? Por el cual El nodo De puntas de veteranía De los javaniños imperiales El escudo Reduciría El daño Al cuerpo De las picas imperiales Que dicen Cambiaban de dirección Por sí mismas Mientras se encontraban Con obstáculos Durante el avance ¿En serio? Los tercios Respondían No respondían A los comandos De formación A ver Así De unidades más tochas Los hijos Podían usarse Me estoy mareando De ver tantos problemas Chavales Estoy mareándome De tantos problemas Que hay por aquí Los ataques De cuerpo a cuerpo Los hijos de Fenris Podían usarse Incluso después De que el héroe Había caído ¿Ah sí? Eso no me di cuenta yo El paladín No reducía correctamente La defensa De los enemigos golpeados Vale A ver ¿Alguna unidad así más? Nada más así Interesante ¿No? Se resolvió un problema Por el cual Derrotar a los campamentos Rebeldes En el modo De juego Fiat Rides No contaba Para el progreso De la misión O sea Está hecha a puesta Gente O sea Ahora sí que cuenta Bueno No cuenta aún Supongo que a partir de mañana Cuando metan el parche Porque esto Estas son las notas Del parche de mañana ¿No? Del 20 Bueno de mañana Esto lo estoy Para YouTube Pues el 25 El 25 de marzo El mismo día Vale ¿Que cuándo meten El parche este? ¿No dice la hora? Por la mañana será Supongo Vale Vale De puta madre Que metan eso El menú parpadeaba Con demasiada frecuencia Esto nada Un problema Recompensa de objetos Para la primera etapa De desafío de unidad ¿Qué? ¿La recompensa de objetos? ¿La primera etapa? Yo creo que recibí todos A lo mejor Había alguno Que tenía problemas Con eso Vale Yo creo que más o menos Ya está todo A ver ¿Qué dice aquí? Había un problema Que era posible Cambiar de armas Runas y habilidades Durante los duelos Ah vale Que eso no se puede hacer Las runas No surfían Efectos Durante los duelos No surfían En algunas situaciones El hacha de Hasta O sea El hacha de petos Otorgaba la vida Máxima En lugar de la salud real Vale O sea Que es de la vida Que tienes en ese momento ¿Esta habilidad cuál es? A ver En inglés Ah no Se llama así Ida Boy ¿Esa cuál es? A ver Hacha de petos ¿Cuál es esa? ¿Será la cegada? No sé Bueno señores Pues estas son las notas Del parte Del 25 de marzo De 2021 Buffito de los hijos De Fenrir Nerfeito De las picas Después de haberlos Buffado Pues ahora reciben Un nerfeito Y Poca cosa más El tema de los Espada con escudos Habrá que testearlos Además que Los Tisserex Que tienen lo de la cargada Con escudo A ver A ver que interesante Puede ser ahora mismo Los Tisserex Y poca cosa más Arreglo de De cositas Del nuevo mapa Y ya está Vale Vamos A continuar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!